La paradoja de Fermi La paradoja de Fermi es un concepto teórico que fue desarrollado por el científico italiano Enrico Fermi, el cual es reconocido por haber desarrollado investigaciones científicas dentro de la física teórica y la física estadística. La paradoja de Fermi sostiene que no existen civilizaciones extraterrestres o alienígenas en otras regiones del universo. La paradoja de Fermi ha sido utilizada dentro de la investigación científica para comprobar mediante ecuaciones matemáticas y formulaciones científicas si la vida extraterrestre existe o no existe en otras regiones del universo. La paradoja de Fermi dentro de la ciencia es primordial para comprender si en el universo existen otros seres. Sin embargo, no existe evidencia científica que diga que los extraterrestres existan. La civilización alienígena ha sido uno de los temas más estudiados y también uno de los temas más investigados dentro de la ciencia y la tecnología. La paradoja de Fermi afirma que no existe vida extraterrestre en otras regiones del universo. Sin embargo, esta paradoja también dice en sus postulados que podría haber vida extraterrestre en otras regiones del universo pero que los extraterrestres no han podido llegar al planeta Tierra es porque no lo han podido localizar, ya que el universo es infinito. Estos dos postulados que existen dentro de la paradoja como es el que existe vida extraterrestre y el otro postulado dice que no existe vida extraterrestre lo hacen formar una paradoja y dentro de la ciencia una paradoja es un concepto que se contradice. Por lo tanto, los científicos utilizan los postulados de esta paradoja para concluir si existe vida extraterrestre en otras regiones del universo. Sin embargo, dentro de la astrofísica existe un tema conocido como la ecuación de Drake que fue planteada por el astrofísico Frank Drake. En esta ecuación se dice que los extraterrestres sí existen en la Vía Láctea que es la galaxia en donde está presente el planeta Tierra. Esta ecuación es una serie numérica que dice cómo y cuándo las civilizaciones alienígenas o extraterrestres se desarrollaron. Por lo tanto, la ecuación de Drake afirma la existencia de extraterrestres y alienígenas en el universo. Mientras tanto, que la paradoja de Fermi afirma que no existe vida extraterrestre en la vida del universo. Por lo tanto, la paradoja de Fermi y la ecuación de Drake son dos temas completamente diferentes. Pero, la ecuación de Drake y la paradoja de Fermi son temas que se utilizan para la investigación científica sobre los extraterrestres y alienígenas en el universo. Existen muchos medios de comunicación científica como la National Geographic de Estados Unidos o la BBC de Gran Bretaña que suelen hacer documentales sobre los extraterrestres y los alienígenas. Y en estos documentales podemos evidenciar que los científicos tienen su postura y sus ideologías al momento de criticar o de opinar si existe vida extraterrestre. La mayoría de científicos sostiene que no existe vida extraterrestre en el universo. Y estos científicos apoyan a la paradoja de Fermi. Los otros científicos que no apoyan a la paradoja de Fermi como una teoría científica y sostienen que sí existe vida extraterrestre en el universo están de acuerdo con las investigaciones científicas de la ecuación de Drake la cual sostiene que sí hay vida extraterrestre y alienígena en el universo. La conclusión de estos documentales es que hay científicos que sostienen que sí existe vida extraterrestre y están de acuerdo con la ecuación de Drake y los científicos que sostienen que no hay vida extraterrestre en el universo están de acuerdo con la paradoja de Fermi. Este conflicto científico se ha dado a lo largo de todos estos años. Sin embargo, actualmente no existe una evidencia científica de que existan extraterrestres o alienígenas en el universo. Muchas investigaciones científicas revelan que en el Área 51 que está ubicado en Estados Unidos de Norteamérica están presentes todas las evidencias de extraterrestres que se han podido hallar en el universo. Sin embargo, ningún científico o periodista ha podido entrar en el Área 51 de los Estados Unidos para descubrir los misterios de los extraterrestres. Organizaciones científicas que están dedicadas a la investigación de todo el universo, como la NASA en Estados Unidos, la ESA, la Estación Espacial Europea ubicada con su sede en París, Francia, o la ASI, la Asociación Espacial Italiana, ubicada en Italia, desarrollan sus investigaciones para saber si en alguna región del universo existen seres que tengan vida al igual que nosotros. Muchos científicos que se interesan en la investigación científica del universo sostienen que el planeta Tierra es el único lugar con vida en todo el universo. Otros científicos sostienen que en un universo tan grande y tan infinito como el que conocemos debe de existir vida también en otras regiones o galaxias. Sin embargo, este es un debate que se ha dado a lo largo de todos estos siglos. Y todo lo que se dice sobre la vida extraterrestre o alienígena es hipótesis o teorías que plantean los científicos. En mi opinión, no existe la vida extraterrestre o alienígena ya que no hay evidencias científicas ya que jamás hemos podido observar un extraterrestre o una nave espacial en nuestro planeta Tierra. Además, que dentro de la ciencia ficción los extraterrestres y los alienígenas siempre están presentes y parece que los científicos especializados en física y astrofísica quieren introducir la ciencia ficción en la realidad. Han pasado miles de años en el planeta Tierra y no existe una evidencia científica de que hay vida extraterrestre o de que existan alienígenas. Por lo tanto, las hipótesis que dicen de que algún día los extraterrestres van a invadir el planeta Tierra o de que existe otro planeta igual que al nuestro en otra región del universo son completas mentiras y son teorías planteadas por científicos. Sin embargo, estas teorías están por comprobarse mediante la evidencia científica. A lo largo de todos estos años de investigación científica la paradoja de Fermi ha servido para descubrir cómo es el funcionamiento, el mecanismo y los fundamentos de la física para hallar evidencia de la vida extraterrestre en otras regiones. Hay que considerar también que la organización científica de la NASA constantemente manda robots, proyectos y prototipos a otras regiones del universo como es el caso de Marte y no se ha podido lograr una evidencia científica de que exista vida extraterrestre o alienígena. Por lo tanto, todos estos conceptos de que dicen de que sí existe vida extraterrestre o alienígena son completas hipótesis planteadas por los científicos ya que no se lo ha podido comprobar experimentalmente o científicamente. La paradoja de Fermi es una paradoja que utiliza ecuaciones, formulaciones, experimentos, leyes, teorías para concluir de que no existe la vida extraterrestre en el universo. La paradoja de Fermi ha sido primordial dentro de la investigación científica para comprender los fenómenos complejos y las ideas de los científicos al respecto de la vida extraterrestre en todo el universo.